El gobierno ha avanzado en el diálogo con los ponentes, también hemos tenido la oportunidad de escuchar a todos los gremios, a los sectores académicos, han participado en los centros de investigación, ha sido un amplio debate, sesiones largas. ¿Dónde están las cosas en este momento? El gobierno mantiene su planteamiento inicial, considera que es el planteamiento más conveniente para el país, una reforma a cuatro años que mezcla el impuesto a la riqueza con una tarifa del 1,5%, con una sobretasa del CRE del 3%. Hemos recibido otras propuestas, las estamos evaluando, hemos recibido propuestas para mezclar de manera diferente el impuesto de riqueza con la sobretasa del CRE, vamos a analizar esas diferentes posibilidades. Recibimos hoy formalmente de parte de un grupo de senadores encabezados por el senador Antonio Navarro una propuesta sobre el tema de impuesto a los dividendos, el gobierno la va a analizar, la va a estudiar, en la reunión del próximo lunes le dará alguna respuesta a ese grupo de ponentes que plantea el impuesto a los dividendos. Nosotros siempre hemos dicho que ese estudio se hará sobre la base de que disminuya los impuestos a las empresas, no es para sumar, es para restar, es para que disminuya el impuesto a las empresas. Vamos a hacer el estudio, el lunes daremos una respuesta a esa propuesta que nos han entregado en el día de hoy un grupo de senadores. De manera que así avanza. El gobierno se mantiene en su propuesta original, el gobierno está en su propuesta original a cuatro años, agradecemos también a la inmensa mayoría de los parlamentarios que han avalado la tesis de la necesidad de hacer una reforma que perdure, no una reforma por cuenta gotas cada año, que generaría mucha incertidumbre. Entendemos también que es lo mejor para la economía dejar, digamos, despejado el camino en materia tributaria, no someter al país a reformas cada año. De manera que esa es la opinión mayoritaria en las comisiones económicas, que es mejor avanzar de una vez por cuatro años. La propuesta del gobierno es la que se mantiene, es el eje de la discusión, pero naturalmente estamos escuchando todas las alternativas. a quienes nos han pedido que simulemos, que hagamos escenarios con diferentes mezclas de impuestos de riqueza y de sobretasa del CRE. Y también evaluaremos con detalle y con rigurosidad la propuesta sobre el tema de los dividendos. Tema que analizaremos solo sobre la base de que eso signifique disminuir el impuesto a las empresas. Ministro, ¿qué tanto le puede pegar esto, esta reforma a la inversión? ¿Qué es una de las grandes empresas que es de los empresarios? Colombia ha tenido estos impuestos desde el año 2003 y tiene hoy la mayor tasa de inversión de toda su historia y la mayor tasa de inversión de toda América Latina. De forma tal que nosotros creemos que prolongar unos impuestos que ya existen e incluso hacerlo de una forma que es mejor, más profesional, más técnica de lo que existe hoy en día, en nada va a afectar la inversión. Colombia lleva con estos impuestos muchos años y ha logrado ser un país muy exitoso en materia de inversión, de manera que no hay ninguna razón para pensar que eso vaya a cambiar. ¿De qué forma se acuerda a las partes de inversión? ¿De qué forma se acuerda a las partes de inversión? ¿Cómo van a identificar? El gran problema que tenemos en materia de evasión es que hay una enorme cantidad de entidades sin ánimo de lucro que realmente son empresas que buscan utilidades y que utilizan esa figura de entidades sin ánimo de lucro para evadir impuestos. El estimado que existe es que ese sector de entidades sin ánimo de lucro recibe ingresos anuales por 130 billones de pesos y paga impuestos por 200 mil millones de pesos. Esa es una tarifa del 0,15%. Es ínfimo. De manera que hay mucha cooperativa, hay mucha fundación que en vez de jugar un papel social, en vez de estar dedicada a generar un bienestar a favor de la comunidad, lo que hace es generar unas utilidades y no pagar impuestos. ¿El ministro de dónde está la demanda? Eso es lo que hay que poner en cintura. Que se mantengan todas esas entidades sin ánimo de lucro que hacen bien su trabajo. Hospitales, universidades, serias, profesionales, fundaciones que tienen un objeto filantrópico, que se mantengan y que se les defienda su estatus de entidad sin ánimo de lucro. Pero esa gran cantidad de empresas que operan bajo la modalidad de cooperativas o de fundaciones, las tenemos que poner en cintura. Entonces, ¿qué es lo que se propone? Que el gobierno radicará el 20 de julio del próximo año un proyecto de ley para poner en cintura a miles de cooperativas y fundaciones que no tienen una función social y que son realmente entidades o empresas que buscan una utilidad, pero que no pagan impuestos por estar protegidas por esa figura de las cooperativas o las fundaciones. ¿Cuántas entidades del gobierno de lucro podría haber en el país y de ese monto? ¿Cuáles podrían estar? Es el estudio que se tiene que adelantar por parte de una comisión donde queremos que participen personas que pertenecen al sector sin ánimo de lucro, pero que hacen un trabajo clara y eminentemente social. Hay muchas universidades, hay muchos hospitales muy serios. Ellos saben perfectamente cuáles son las condiciones y los criterios bajo los cuales tienen que operar para proteger esas entidades sin ánimo de lucro y saben también cómo es que muchos otros abusan de esa figura para evadir impuestos. Esa comisión sesionará durante los próximos seis meses, esperamos tener allí a directores de hospitales de las grandes entidades sin ánimo de lucro serias del país, a las universidades serias, pero también a expertos, abogados, tributaristas y la experiencia internacional va a ser fundamental. Tenemos que poner en cintura esa proliferación de cooperativas y de fundaciones que lo que hacen es buscar el lucro, pero ampararse bajo la figura de entidades sin ánimo de lucro. ¿Pero no tienen un estimativo de cuántas? Hay miles, hay miles de entidades en el sector sin ánimo de lucro que seguramente desarrollan actividades eminentemente empresariales. ¿Y si esa comisión se va a crear con la aprobación de la ley? Con la aprobación de la ley. ¿Y si no, digamos algo igual se crea la comisión? Con la aprobación de la ley la comisión va a tener un tiempo de trabajo determinado de forma tal que el 20 de julio del próximo año se presente el proyecto de ley para reformar a las entidades sin ánimo de lucro, porque lo que estamos viendo es simple y llanamente aterrador. Una gran cantidad de ingresos que son utilidades, pero que al aparecer en entidades sin ánimo de lucro no pagan impuestos. ¿Y qué estamos viendo también? Enormes escándalos, como por ejemplo el de esta semana en materia del sector universitario de la Universidad de San Martín, que le muestran a la opinión pública la seriedad y la gravedad de ese problema. ¿Por qué hay que estudiar muy bien el tema? Hay que saber exactamente cómo tratar a las entidades sin ánimo de lucro para que no se vayan a ver perjudicados aquellos que hacen verdaderamente una función social con profesionalismo, con rigurosidad y con una vocación de servicio público. A ellos hay que protegerlos, a esos hospitales, a esas universidades, a tanta fundación que lo que busca es apoyar a los sectores más necesitados. No podemos cometer el error de ir a perjudicar a ese grupo por controlar a los que están utilizando la figura para fines de evasión de impuestos. Ministro, ¿cuánto podrían recaudar si se aplica esta norma? Hoy pagan 200 mil millones. Hoy pagan 200 mil, pero no, esta es la evasión que se está dando por el frente de las entidades sin ánimo de lucro por cooperativas y fundaciones. Puede exceder los billones de pesos, puede ser medida en billones de pesos. De manera que ese tema lo tenemos que controlar y regular. ¿Es muy fácil crear una fundación? Es sumamente fácil, es sumamente fácil. La DIAN no tiene ningún papel en la creación de una entidad sin ánimo de lucro, lo cual evidencia un primer aspecto de la problemática. A la DIAN la notifica.